Hola, soy Susana de Pedreta del Riu y hoy te traigo como pintar piedras con paisaje, faro, paso a paso. Cogeremos una piedra que sea ovalada y que pueda caber el dibujo. Os dejo el esquema en la casilla de abajo en dirección a mi blog para que podáis descargarlo. Traspasamos el dibujo a la piedra. Y con color azul turquesa empiezo a pintar el cielo azul turquesa y un poquito de blanco. Voy añadiendo un poquito de blanco y lo voy aplicando con un pincel plano, intentando no cubrir el dibujo. Pero sí llegando hasta el máximo extremo posible, para que no queden luego espacios, porque aquí no tenemos que oscurecer. Le he aplicado un poquito de blanco, voy haciendo una especie de como círculos, semicírculos, para hacer las nubes. En color blanco y el mismo pincel plano. Ahora con el color turquesa, que he hecho primero el cielo, pinto la base del mar. Hay que decir que a mí los paisajes no me gustaban mucho de pintar, pero ahora le estoy cogiendo el truquillo. Y quedan muy bonitos. Este es el mar que llega hasta una cala tocando la arena. Dejaremos secar, sobre todo dejamos secar entre capa y capa. Ahora con un pincel plano muy pequeño y el color azul verdadero, o sea un azul más oscuro. Aplico una especie de ondas, que son las olas, en forma de arco, un poquito de arco tienen. Lo pintamos, sobre todo cuanto más lejos están, más juntas están. Y cuanto más cerca, más separadas los arcos. Más separados los arcos. Dejaré, mientras dejo secar. Os podéis ir a tomar un café. Ahora he cogido un poco de color siena y un poquito de blanco, porque el siena es transparente. Y lo que hago es pintar las rocas del mar. Bueno, las rocas que hay en la playa y las que tocan el mar. El siena, al ser un color transparente, si hubiese pintado directamente, casi no se vería, porque es bastante transparente. Por lo tanto, he añadido un poquito de blanco y con el pincel plano, pinto lo que son las rocas y pinto también lo que es la playa. Aquí he aplicado un poquito de amarillo en la arena de la playa. ¿Veis que es de otro color? En las piedras. Y voy haciendo la bahía con la arena y unas rocas que salen hacia el mar. Sigo pintando las piedras. Hace como una bahía que hace como si fuese un semicírculo. Normalmente en los paisajes se pinta primero el fondo y luego se va pintando hacia adelante. Hacia lo más cerca que tendríamos a nosotros. Mientras dejo secar voy a pintar la base del faro. Es en color blanco. Es en color blanco. El pincel es muy pequeño. Podéis usar también un pincel redondo para pintarlo o otro pincel plano un poquito más grande. Este, esta es la base, es el motivo principal, es el faro. Y ahora subimos hacia arriba. Le hacemos una forma en forma de arco arriba. Y ahora estoy pintando lo que es la casita del faro. Hay muchas clases de faro. Pero en este caso el faro tiene casa. Aparte. Lo pinto todo, todo el faro lo repaso. Porque al tener zonas que es de color rojo, el rojo también es, bueno, todos los colores son transparentes menos el blanco y el negro que inevitablemente te lo cubre todo. Entonces, si no pinto una base de color blanco primero, todos los colores que vaya a añadir al faro no se van a ver. Por lo tanto, es mejor hacerlo en color blanco toda la estructura del edificio. Ahora, con un poco de color verde y un poco de color amarillo, le doy una base a los árboles que hay al lado del faro. Este paso lo podéis hacer directamente. Yo he hecho este para darle diferentes toques. Primero he hecho verde con amarillo y luego ya veréis el resultado. Ahora le he aplicado un poquito de más de amarillo. Y voy haciendo, voy haciendo como pequeños semicírculos como he hecho con las nubes, pero con el color verde. No es cuestión de cubrirlo todo la base del verde. Y si os habéis fijado, he pintado sin dejar secar. Porque era un tono de verde que no afectaba para nada. Como antes no he podido cubrirlo del todo con este pincelito que es muy pequeñito, pues tenía que haber cogido otro más grande. Pues tengo que repasar otra vez el color blanco. Sobre todo, vale más hacer una capa y dejar secar que no ir añadiendo capas, 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 que al final os cuesta más de secar. Hacemos una capa, dejamos secar, hacemos otra capa, dejamos secar. A no ser caso que sea del mismo color como ha pasado con los árboles, que quieras usar el mismo color y difuminarlo. Dejaremos secar. El faro en sí, con la piedra plana, no se aprecia muy bien porque se me va hacia atrás. Vale, procuraremos, ahora con un poco de bursiena o siena quemada, lo que hago es pintar la base de todas las piedras. Con un pincel plano. Bueno, vamos haciendo más o menos, a ver dónde hay una piedra, a ver dónde hay otra. Y vamos haciendo piedras. No os preocupéis si os quedan muy regulares. Luego ya lo arreglaremos con las luces y las sombras. Procurad, que lo que os comentaba, tenéis que procurar o tendréis que, tendrás que procurar hacer el dibujo totalmente en la superficie. Quizás yo, este tendría que haberlo bajado un poquito más o hacerlo un poquito más pequeño. Para que se vea totalmente en la superficie sin tener que girar la piedra para poder mirar totalmente el dibujo. Es mejor que se vea en un solo plano. Es un consejo. Ya sé que aquí no lo ha aplicado, ¿eh? En casa de herrero, cuchillo de palo. Es lo de, haz lo que yo diga, pero no lo que yo haga. Ya tenemos hechas las piedras del fondo, que están bastante juntitas. Y ahora, mientras dejo secar, aplico un poco de sombra, lo que es, lo que va a ser la parte de atrás de la, del, de la casa. Lo he hecho con un poco de bursilena y negro. Y también aplico un poco de sombra, lo que es, en la parte de atrás del faro, que está tocando la casa. La sombra del faro es hacerlo como un semicírculo, con rayas, con semicírculo. Como si fuese con un pequeño arco. Porque el faro, como al ser redondo, si las hacemos rectas, se verá raro. Por lo tanto, ha de hacer un poquito de curva la sombra que le estéis aplicando. Si queréis que os pinte alguna cosa o tenéis idea de, ay, pues me gustaría ver cómo se hace o cómo se pinta X. Pues simplemente me dejáis un comentario y yo lo anotaré y lo haré en cuanto acabe todas las peticiones que me habéis hecho. Que me encanta que me hagáis peticiones. Ahora, con el color rojo, lo que hago es pintar el techo. Tanto del faro como de la casita. Procurando que sea lo más posible. Porque una estructura que sea rara, a no ser caso, que sea Gaudí, que hacía los elementos raros, normalmente se ve muy extraño. Le pinto con un poquito del bursiena y negro que había aplicado antes. Le he aplicado un poquito más de negro para seguir haciendo la sombra de este lado de aquí. O sea que es de la zona donde no toca la luz. También le pinto un poco de sombra debajo del techo de la casa. Y un poquito de sombra en la parte de arriba del faro. Y un poquito de sombra en el techo también del faro. En el techo rojo. Y aquí también. Es como que hace como una especie de puesta de sol. Lo estoy haciendo con un pincel redondo. Pienso no te lo he dicho. Y ahora con el pincel blanco y con un poquito de... Con el pincel redondo y un poquito de blanco. Lo que hago es pintar las crestas del mar. Lo que hago es pintar por encima de los semicírculos oscuros que había pintado antes. Más o menos por encima. No hace falta que sea exacto exacto. Ahora con un pincel plano y un color amarillo. Pinto lo que son las ramas de los árboles. Las que le toca más la luz. Y ahora empiezo a repasar el faro. Repaso lo que es la sombra de arriba. Le pinto el pararrayos. Bueno, no es un pararrayos. Creo que es un pararrayos. Y le pinto lo que es la zona de las sombras. Básicamente son zonas de sombras. Ahora pinto las ventanitas. Cuando se está haciendo un paisaje no hace falta mucho detalle. Porque tampoco, si lo ves de lejos, tampoco ves mucho detalle. Y si es como yo, que yo soy miope, todavía veo menos sin gafas. Por lo tanto, si tienes que mirar un paisaje a lo lejos, tampoco se ve mucho detalle. Por eso los árboles son así como, a grosso modo, pintas pegotitos de pintura de diferentes colores. Procurando que sea más, que se distinga lo que es los claros y los oscuros y ya está. Ahora estoy pintando lo que es el tejado de la casa con color rojo. Y he visto que esta parte de la puerta me ha quedado muy, muy oscura. Y le he aplicado un poquito de blanco con bursiena. Perdón, blanco con siena solo. Para darle un poquito de claridad. Porque tiene sombra, pero tampoco quiero que quede muy oscura. Porque tengo que hacer la puerta en este lado. Y me he dado cuenta que estaba muy oscuro. Mucho. Y entonces le aplico un poco de siena. Todo esto se puede corregir. Lo único que tenéis que tener en cuenta es que el acrílico, al secarse muy, muy rápido, pues tenéis que luego trabajar de otra manera. Tenéis que intentar tapar los errores que he hecho. Tapo los errores con otros colores. O lo que no me gusta. Ahora con el bursiena y negro y un pincel liner, lo que hago es pintar una valla que tiene el faro. Y también arriba, donde tiene la luz, el faro, también pinto una baranda. Y le hago los barrotitos. Despacito, para no pasarnos. Bueno, y empieza a tener algo de forma. Pinto lo que es la puerta de la casa. Sobre todo que tenga un poquito de inclinación, porque no es totalmente recta. Y así es como queda. Y así es como queda. Acerco la piedra para que veáis como queda, porque como está tan lejos, la cámara no me permite hacerlo más cerca. Ahora con el pincel redondo y el bursiena con el negro, acabo de pintar algunos agujeros que puedan tener las piedras. No hace falta pintarlas en todos. Hay algunas que tienen más y algunas que tienen menos. Y algunas que están unidas a otras. Es decir, todo es visualmente. Voy pintando las separaciones. Sobre todo las del fondo están más juntas. Pinto lo que es la sombra que toca con la arena. Y ahora estoy pintando lo que son las rocas que están más cerca de mí. Por lo tanto, las rocas, es que hace como una especie de luna, la bahía. Y entonces lo que hago es pintar las rocas que están más cerca de mí. Y las pinto más grandes para que se vea una diferencia de que esta está más cerca y las otras están más lejos. Siempre tiene que haber un elemento, normalmente por general, por regla general, tendría que haber un elemento más cercano a nosotros para pintarlo más grande y que se vea que la imagen estás pintando un paisaje que está más lejos. Ahora, con el mismo Bursiena, lo que hago es pintar el borde de la playa, lo que es abajo del todo de las piedras. Y ahora pinto un poco de sombra. Es como si le diera un poco de sombra aquí en la bahía. Veo que el pincel no corre y le aplico un poquito de agua. Eso es un poquito de sombra que da aquí en la bahía. Hacemos las líneas hacia el mar, totalmente rectas. Procurando hacerla recta, ahora que me estoy torciendo un poco, estoy en diagonal. Estas son unas piedras que hay que sobresalen. Le pinto la sombra de abajo. Y voy pintando. Es que la piedra como es ovalada, normal. Me coge de un lado a otro. Y por eso queda, no se ve cuando pinto en la parte de abajo. Dejaremos secar. Ahora ya está secada totalmente. Y ahora con un poco de siena, con un poquito de blanco, lo que hago es hacerle la luz que le toca a la roca. Simplemente pintamos la zona por donde no hemos pintado el negro. O sea, es como que está sobresaliendo la roca y es allí donde le toca la luz. No hace falta pintarla toda, solamente es un poquito en la zona contraria a la que hemos pintado la sombra. Si la sombra la pintamos en la parte derecha, como es mi caso, la claridad la tenemos que hacer a la izquierda. Ahora le he aplicado un poquito más de blanco para que se vean más brillantes las rocas. Veis que hay un pequeño contraste, parece que sobresalgan. Y vamos pintando. No hace falta que sean todas iguales, sobre todo que no sean todas iguales que entonces se verá raro. O sea, hay que ir pintando pues un poquito para aquí, otro poquito para allá. Hay piedras más pequeñitas, piedras más grandes. Pinto las que están allí en el fondo. Que sobresalen también del mar, tocando el mar. Pinto también la claridad. Y aquí pues también, pinto también las rocas que están tocando el mar con un poquito más de luz. Le he aplicado un poquito más de blanco porque veía que me quedaba muy muy clarito. Y las piedras que están más cerca al mío, o de mí, primero le he aplicado un poco del siena con un poquito de blanco. Y voy haciendo diferentes tonos, no hace falta que todas las piedras sean del mismo color. Pero sí que tengan estos tres colores, la base, un poquito más claro y un poquito más claro todavía. Y luego la sombra. Si veis alguna que no os gusta, podéis aplicar un poquito más de sombra. Es que las piedras, como no son planas totalmente, lo que hago es pintar en algunas zonas un poquito más de claridad. Y otra, no. Sigo aclarando un poquito. Si hace falta un poquito más de sombra, pues se aplica. Todo sobre la marcha. Ahora con un poquito del siena con un poquito de blanco, como he visto que me ha quedado muy oscuro, lo que hago es pintarlo un poquito más de claridad. Es que hago las líneas rectas. Son líneas de la playa rectas. Con el pincel redondo. Ahora con un poquito de blanco, lo que voy pintando es la espumita del agua que llega a la playa. La voy haciendo así como a puntitos, sin cubrir toda. Hago la espuma que toca a las piedras. Es como la cresta de la ola. El mar está un poco picado y lo que hago es pintar la crestita de la ola por encima del color azul con blanco que había pintado antes. Es muy importante no tapar una con otra porque de esta forma lo que se hace es tener la perspectiva y tener también no taparlo del todo. Fijaos que en la parte del fondo hago las líneas un poco más juntas porque como está lejos no se distingue casi. Y cada vez que voy acercándome tiene más espacio entre color blanco. Voy haciendo ángulos, bueno, no, perdón, voy haciendo arcos, pequeños arquitos para que se vea que el mar está picado. Aquí con un poco de bursiena pinto un poco lo que es la playa. Es como que la arena sobresale un poco del agua. Y acabo de pintar también con el bursiena lo que es la parte del fondo que tiene mucha sombra. Es para darle un poquito tono de color marrón. Y acabo de repasar lo que son las rocas. Podéis aplicar un poquito de negro bien, pero muy poquito. He visto que me falta un poco de playa para que se vea que hay perspectiva. Y ahora pinto lo que es un poco de claridad en la arena de la playa. Con un poquito de blanco le he añadido. Y ahora pinto lo que es un poco de claridad. Dejamos secar. Ahora le hago un poquito de luz a los cristales de la casa. Es como que refleja un poquito de luz. También repaso lo que es el marco de la puerta. Con un poquito de blanco y negro. Y ahora con un poco de negro. Lo que hago es un poco de sombra en el techo. En el tejado. Repaso lo que es el balcón. Una especie de balcón. Ahora aplico un poquito de verde con un poquito de negro. Un poquito solamente para oscurecerlo. Porque no me gusta mucho como ha quedado lo que es la parte del árbol. Y entonces repaso y lo vuelvo a hacer. Pinto zonas como si fueran arcos. Y ahora con un poquito de amarillo. Pinto la zona que da más luz al árbol. Y en amarillo puro. Antes había un poquito de verde. Ahora en amarillo puro acabo de pintar la claridad. Acabo repasando. Repaso lo que es la zona de la costa. Un poquito. En bursiena. Y el pintel redondo. Y ahora con un poquito de negro. De negro y un poquito de blanco. Usando un poquito. O sea utilizando un gris. Lo que hago es pintarle la claridad de la valla. Por la zona izquierda. Porque por la derecha tiene la sombra. Y por la zona de arriba. En caso de la madera. Que cruza los palos. Vuelvo a repasar otra vez las ventanas. Porque por la parte de abajo le da un poquito de luz. Y entonces refleja el cristal. Y así es como está quedando. La piedra ya casi está terminada. Ahora le hago el pararrayos. Con un pincel liner muy muy fino. El pararrayos en la casa. Esto es importante porque en el mar cae muchos pararrayos. Digo muchos rayos. Los es por experiencia. Y ahora vuelvo. Ahora con un poquito de blanco. Hago la luz de los extremos. Simplemente un poquito. Para darle un poquito de luz. Espero que os haya gustado este paso a paso. Por favor seguidme. Compartid. Y que tengáis un buen día.